La Casa de la Dona comienza desde hoy, día 18 de febrero, un nuevo taller titulado Conócete y controla tu vida, que tendrá lugar todos los lunes y miércoles hasta el 17 de abril. El curso está dirigido a todas las mujeres del municipio sin ningún tipo de excepción y estará impartido por Naira Santana. Buscamos el hecho de proporcionar cierta reflexión y conocimiento de uno mismo para que a partir de ahí nos permita trabajar pequeñas estrategias que podamos aplicar en el día a día en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y que nos permitan facilitarnos un poco ese día a día un poco alocado y estresado que llevamos. Es un taller cuya dinámica de trabajo va a consistir en una presentación apoyada en ocasiones con vídeos y una serie de actividades cuyo objetivo es fomentar la participación de las mujeres, ya sea a través de debates, dinámicas de grupo y otra serie de actividades, pues en cierta medida la consecución de los objetivos y el progreso del curso dependen del grado de colaboración de las asistentes. Lo que se busca en este caso es que ellas vayan buscando circunstancias que les van produciendo en su día a día, que vayan detectando esas pequeñas situaciones, traerlas aquí para ver cómo las podemos trabajar, no de una forma ambiciosa, pequeñitas cosas. El curso va a estar dividido en dos módulos. En primer lugar, el módulo de pensamiento basado principalmente en actividades grupales que se realizarán en la clase y una serie de ejercicios que cada participante llevará a cabo en su entorno más cotidiano, para poder comentarlo posteriormente en clase y encontrar soluciones prácticas a su situación personal. Y en segundo lugar, el módulo de las emociones, donde se trabajarán en distintas clases la felicidad, la tristeza o la alegría, entre otras alternando así lo positivo y lo negativo. Controlar, gestionar, no que sus vidas sean perfectas, pero sí que busquen ese puntito de equilibrio para que cuando se les descompensen en el día a día, como se nos descompensa a todos, sean capaces de encontrar ese punto de equilibrio nuevamente. En última instancia, lo que pretende enseñar este curso durante sus dos meses de duración es que sean capaces de dominar las situaciones complejas y que no sea la inversa, es decir, que la situación les domine a ellas. Buscar un equilibrio en su día a día y que sepan poner nombre a lo que sienten y lo que piensan.